La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 7 de julio del 2019 domingo de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario salterio segundo laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vitores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya porque el señor es un señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que remodelaron sus manos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya himno cristo el señor como la primavera como una nueva aurora resucitó cristo nuestra pascua es nuestro rescate nuestra salvación es grano en la tierra muerto y florecido tierno pan de amor se rompió el sepulcro se movió la roca y el triunfo brotó dueño de la muerte en el árbol grita su resurrección humilde en la tierra señor de los cielos su cielo nos dio abranse de gozo las puertas del hombre que al hombre salvó gloria para siempre al cordero humilde que nos redimió amén bendito el que viene en nombre del señor aleluya antífona del salmo 117 dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el señor que fiarse de los hombres todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las arzas en el nombre del señor lo rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho todo ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenar una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito el que viene en nombre del señor aleluya cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya bendito eres señor dios de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos a ti la gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la bóveda del cielo a ti honor y alabanza por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya alabada al señor por su inmensa grandeza aleluya antífona del salmo 150 alabad al señor en su templo alabadlo en su agusto firmamento alabadlo por sus obras magníficas alabadlo por su inmensa grandeza alabadlo tocando trompetas alabadlo con arpas y cítaras alabadlo con tambores y danzas alabadlo con trompas y flautas alabadlo con platillos sonoros alabadlo con platillos vibrantes todo ser que alienta alabe al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabad alabada al señor por su inmensa grandeza aleluya lectura breve del libro de profeta esequiel capítulo 36 derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos responsorio breve te damos gracias oh dios invocando tu nombre te damos gracias oh dios invocando tu nombre pregonando tus maravillas invocando tu nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te damos gracias oh dios invocando tu nombre en cualquier casa donde entréis decid la paz sea en esta casa y que vuestra paz los inunde antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en cualquier casa donde entréis decid la paz sea en esta casa y que vuestra paz los inunde señor jesús rey de la gloria sé tú nuestra luz y nuestro gozo invoquemos hermanos a nuestro salvador que ha venido al mundo para ser dios con nosotros preces señor jesús sol que nace de lo alto y primicia de la humanidad resucitada haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte sino que tengamos siempre la luz de la vida señor jesús rey de la gloria sé tú nuestra luz y nuestro gozo que sepamos descubrir señor como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti señor jesús rey de la gloria sé tú nuestra luz y nuestro gozo no permita señor que hoy nos dejemos vencer por el mal antes danos su fuerza para que venzamos al mal a fuerza del bien señor jesús rey de la gloria sé tú nuestra luz y nuestro gozo tú que bautizado por juan en el jordán fuiste ungido con el espíritu santo asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo espíritu señor jesús rey de la gloria sé tú nuestra luz y nuestro gozo señor jesús rey de la gloria señor jesús rey de la gloria sé tú nuestra luz y nuestro gozo por jesús nos llamamos y somos hijos de dios por ello nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos oh dios que por medio de la humillación de tu hijo levantaste la humanidad caída conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén